Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Cristina y vivo en Japón Llevo 7, ya casi 8 años viviendo aquí Y bueno, me encanta el sitio, de hecho estoy viviendo ahora mismo en un piso que es grandísimo, increíble Pero bueno, resulta que me voy a mudar Me voy a mudar y va a haber un cambio brutal de mi vida Pero bueno, no os preocupéis, como yo ya os decía en el vídeo anterior Porque hay muchísimo contenido que tengo grabado y que todavía no he sacado Grabo casi todas las semanas, pero no me da tiempo, no me ha dado tiempo con el ritmo de vida que yo llevo No me da tiempo con trabajo y tal, bueno Eso, no me da tiempo a sacar vídeos todas las semanas Y de hecho últimamente he estado un poquito así fallando a cada semana Porque lo estaba consiguiendo Pero bueno, son muchas cosas Estoy aquí en un caos inmersa totalmente Y he pensado, oye, pero si es que nunca he enseñado mi casa Así que os la voy a enseñar hoy Y bueno, si que os la enseñé cuando estaba totalmente desamueblada, nueva, el primer día que llegué Así que bueno, si la queréis ver con mi cara de sorpresa y flipada De uah, que chula Pues la veis Y bueno, yo os voy a enseñar cómo está a día de hoy Bueno No está tan mal como podía estar Así que bueno, pues nada Esta es la entrada En la entrada pues tenemos aquí un perchero con abrigos Que esto ya estaba aquí cuando llegamos Y está súper bien Porque sabéis que en Japón pues no se pueden colgar Digamos, hacer agujeros en las paredes Así que bueno, pues está súper bien Y aquí al otro lado Aquí yo quería poner un espejo Pero se me ha acabado el tiempo antes de irme Y al final no lo puse Pero ahí tenía un espejo que ya lo tenía hasta mirado Y aquí pues tenemos nuestros tapateros Y bueno, pues aquí pues sabes cómo es la entrada Aquí en Japón Te quitas los zapatos ahí Y al resto de la casa pues se va descalzo Los zapatillos van a andar por casa y tal Entonces pues aquí tenemos nuestro mueblecillo Con todos los zapatos de invierno Porque ya me tienen que cambiar Porque aquí no caben con la de zapatos Que tiene Shawn La verdad No caben, no caben Bueno, pues ahora yendo por aquí A esta parte de la casa Tenemos aquí el baño Hoy el baño No sabéis lo que me pasó En esta casa he vivido de todo No sabéis lo que nos pasó este verano Bueno, lo que me pasó Lo que me pasó a mí sola Porque estaba yo sola Que llegué a las 5 de la mañana Un día del karaoke En plan, ay, qué feliz, contenta Este fin de semana Lloviendo a mares Que no había ningún plan Y claro Yo hice el plan de la vida Llego a casa Y me encuentro Un cuadro Un cuadro Pero un cuadro en vivo Oh my god Es que fue Ahí te lo dejo Pero bueno, actualmente ya está bien Actualmente está... Bueno, pues como un baño normal Ya vinieron y lo arreglaron y todo Así que os enseño Pues aquí tengo yo Mi cortina de la ola de Kanagawa Que me encanta Me encanta el toque Y bueno, aquí hay una puerta, eh Que es corredera Pero siempre la tengo abierta Y tengo mi cortina Y me gusta más Y nada, pues aquí tengo la parte de bañera Con ducha y tal Pues nada, muy común aquí Muy normal al estilo japonés Algo que aprendí O no sé Que empecé a coger la costumbre No sé si es buena o mala Que me lavo los dientes En la bañera Y ando todo el tiempo Llevándome de acá para allá El cepillo de dientes y la pasta Y nada, pues Esto está mojado Porque aquí es donde me ducho siempre Y la bañera es donde me baño Si me baño Cuando me baño, claro Pero aquí es donde me ducho siempre Y nada, pues bueno Os he quitado aquí Mi pijama de en medio Nada Aquí la lavadora Con su cesta para lavar la ropa Su cestita para la ropa limpia Con toalla Que aquí lo que tengo es una barra ¿Veis? Esto que de hecho es Y veis este detalle aquí Pues son barras Que se desenroscan Y se hacen más grandes O sea, cogen la medida de La zona en la que quieras poner Esta Esta, digamos, bandejita ¿No? De barras Y la abres Completamente Y la cierras aquí La cierras bien Y después para apretarlo bien Pues se va desenroscando Aquí en esta zona Y entonces está súper bien Sobre todo en las casitas japonesas Que a veces tienen estos pasillos pequeños O este hueco debajo de la escalera Muchas veces falta espacio para meter cosas Y como no se pueden hacer agujeros y tal Pues no se puede poner, por ejemplo, un mueble aquí arriba Que vendría estupendo para toallas y demás ¿No? Y bueno, aquí ahora ya por este lado Pues tenemos la zona de salón de belleza Pues nada El lavabo Con su mueble aquí debajo Aquí tengo yo ahora mismo cogido todos los huecos del baño Porque total Aquí la única que lo usa soy yo Así que Y nada Y tenemos aquí también El carrito Tenemos este carrito Pues con todas las cositas De que si nuestros Nuestros perfumes Colonias Peines Cosas del pelo Tal Bueno, esto También todos los perfumes de John Y nada Pues aquí debajo Secador Plancha Y tal y tal Pero vaya que se ve Que el 75% de las cosas son mías Pero bueno Que todo tiene una explicación Ahora mismo Quien lo usa Soy yo Así que pues nada Bueno Pues por aquí tenemos Un salón Final del pasillo Aquí tenemos nuestro baño En esta puerta aquí Con Por supuesto El sudoku Pertinente Al lado del bate Y nada Pues aquí con sus hierbitas Para darle un toquecito más Pues no sé Más verde al baño Porque la verdad que Es un Sitio aquí Muy vacío ¿No? Y nada Tiene esto Aquí Pues los baños japoneses Tienen su Digamos Su lavabo ¿No? Su lavabo Y esto es para Hacer que el agua De la cisterna Te huela mejor Y claro Esto cuando tiras de la cisterna El agua que viene Que es agua nueva Y limpia Que es para llenar La cisterna Para la próxima carga ¿No? Pues sale por aquí Entonces pues tú Después de haber Venido al baño Tirando de la cisterna Y sale el agua Y te puedes así Pues dar un agua En las manos Así que Aquí siempre hay en el baño Una toallita Y bueno Pues pasando A otros lugares Pues más higiénicos Tenemos Nuestro salón Lleno de maletas Ay Que ya tenemos Esta llena Esta también Esta media Porque primero estoy metiendo Toda la ropa Que no Está en uso Ahora mismo Y bueno Pues nada Por aquí Al final De nuestro salón Les voy a enseñar Mis super cortinas Grises Con brillo Me encanta Me encanta Súper brillosa Y esta de detrás La finita Pues también tiene aquí Su brillito Blanco y gris Así a juego Y la verdad Que tú dices Oye Mira que cortinas Grises para el salón Que feote ¿No? Pero bueno Es que Todo tiene una explicación Aquí el sol Sale a las 4 de la mañana A las 5 en invierno Que es cuando Sale más tarde el sol Es en invierno Y mira oye Que Es que entra el solano Por la mañana Además que Es que recalienta La habitación O sea Mi habitación Está justo ahí al lado Entonces pues es lo mismo ¿No? Es que viene aquí El sol Ilumina La habitación De una forma Impresionante Calienta la habitación Que en invierno Está muy bien Pero vaya Que vienes del frío Por la noche Y por la mañana Estás sudando La verdad Y bueno Ya en verano Ni te cuento Pero es así El sol sale súper pronto Entonces No existen Porque no existen Las Persianas Entonces Se necesita algo Que sea así Una cortina gorda Oscura Que te dé luz Porque si no Es que te quita la vida Te chupan la vida De verdad Porque no te dejas dormir Y bueno Pues nada Aquí pues tengo Un poquito de decoración Que es algo Que sí que se puede poner ¿No? Tengo unos colgantes Que no hace falta Clavarlos a la pared Pues tenemos aquí Unas fotitos Y después aquí El mueble Que originalmente Iba a ser el mueble De la televisión Pero vaya Que al final Al final No hay televisión aquí Porque total Si no la usábamos Pues al final No hay tele No hay tele Y la verdad Que es muy bien El contexto Y nada Pues aquí ahora mismo Con En la mesita Del centro del salón Con la alfombra Ya puesta de invierno Que igual ya En diez minutos La tengo que quitar Porque ya te digo Tengo que moverlo todo Con la mudanza En fin Y nada Y aquí Tengo La habitación Que os la voy a enseñar Ahora mismo Pero vamos a encender la luz Eh, sí Bueno, esta luz Es la típica Que te ahorra un montón Pero que al principio No te ilumina demasiado Entonces pues Nada Os comento Que tenemos la cama Que la cama La compramos En Nitori Y el colchón Que compramos En Ikea Obvio El colchón no lo ves Pero Eh Es muy curioso Que te vendan una cama A tamaño Queen En el Nitori Pero no te vendan El colchón Así que pues nada Nos tuvimos que buscar Las habicholas En otra tienda Porque Queríamos una cama grande Grande donde podamos dormir Bien los dos Nosotros queríamos una cama grande Donde te puedes poner allí A dar vueltas Cuando estás durmiendo Así Sin necesidad de despertar al otro Porque vamos Es que te lo juro La primera vez Dormíamos en En una camita Estilo futón Y dormíamos Así En sardinilla Así que Nada Esos tiempos Se acabaron Se acabó Ya Nada Pasando mejor vida Como siempre Hay que seguir mejorando Yo lo que os decía Para mejorar Es que es mejor Que una cama En la que se firmas En puta madre Y nada Pues lo mismo Te digo Con las cortinas De aquí La misma historia Que con las cortinas Del salón Pues tienen que ser Cortinas oscuras Y nada Estas son las que me compré Yo en mi primer apartamento De solterita Y la verdad Que aquí se han quedado Pero aquí La verdad Que Se ve que El canal De la cortina Está más bajo Y arrastra Y la verdad Que no me dio nunca Por arreglarlo Que arreglé Todas las demás Eso sí Pero esta al final Dije Mira Da igual Da igual No está tan mal Total Aquí no entra nadie Y así cubre bien Por debajo Por el suelo Y por los lados Aquí tengo yo también Mi espejo Que tienen todos los estudiantes Que vienen aquí Que es el espejo más barato Que puedes comprar En Nitori O prácticamente El más barato Aquí tenemos a Hello Kitty También Aquí Tenemos Mi Vanity Que me regaló Sean Que mirad Que este es uno De los mejores regalos Que me han hecho En la vida Ese Tapizado De como De rush Bueno Me encanta Además Gris Porque también queda Súper bien Con la habitación Y con la lámpara Que no se ve Porque claro Está iluminada Pero Es la típica Lámpara Así de madera Pero yo La pinté Con un spray Gris plata Para que Pues fuera Un poco más acorde Con la habitación Y nada Pues la cama esta Está súper bien Porque Es de esta Que tiene aquí Luz Entonces pues Puedes leer por la noche Con la luz ahí Súper tenue Y está Pues muy bien La verdad Muy bien Y nada Aquí arriba Este cuadro De Hong Kong De la bahía de Hong Kong De hecho Si vais a los Night Market Compraros uno allí Porque la verdad Que los hacen Prácticamente al día O cada dos días Se traen cuadros nuevos Y son súper baratos Están súper bien Este nosotros Nos lo trajimos Tal y como está Así Con su marco de madera Porque es pequeño Pero tenemos otro En la cocina Que Sí que es bastante Más grande Y el tío Le quitó El marco de madera Que traía Nos lo trajimos Y nos lo metió En un Sí Un tubo de documentos Y nada Así con su correíta Para colgar toda la hombra O sea Que está Súper bien Y bueno Pues vamos a pasar ahora A ese lado De la casa Pues eso Que yendo aquí Al otro lado Ya te digo Aquí en medio Ahora mismo Tengo cositas Que en realidad Son importantes No es basura Pero bueno Ahí las tengo yo La verdad Que esto está aquí Lleno de basura Bueno La verdad Que esta bolsa De papel Es todo papel Esta No pasa nada Es todo papel Y esto son Botellas y latas Que esto es lo normal Que la tiro Cada dos o tres semanas Cuando se llena La bolsa Básicamente Bueno Porque aquí La basura Se saca en días específicos Y se recicla muchísimo Así que hay que sacar Cada basura En un día específico Ahí tengo El papel Aquí tengo Más papel De hecho Porque te digo Que últimamente He estado tirando Mucha 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 Basura O sea Muchísima Y nada Pues aquí El cubo Que normalmente Este es el del papel Y ese es El azul del plástico Y este es pues De la basura Que se quema Y nada Por si te creías Que eso era todo No Aquí al lado Del frigorífico Tenemos otro cajón Que de hecho Está abierto ya Que no caben Más Botellas de plástico Sí Y bueno Así que con la tontería Os estoy enseñando ya La cocina Que bueno Esto un poco Pues ya lo visteis En el otro vídeo ¿No? Lo que viene siendo Los muebles y tal Pero bueno Que os enseño Que pues aquí Me hice yo Mi esquina De las especias Un poco de todo Frutos secos Semillas de chía Las semillas del pollo Que me traje de España Que aquí no No hay esa mezcla Y me encanta Y nada Pues muy guay esto Que son colgadores Que puedes poner En puertas también O sea En puertas De En puertas Como esa Me refiero No solamente Las puertas De los muebles Y es Tiene forma de gatito Y así pues Te sujeta el paño Y pues me encantó Y me lo compré Y nada Pues por aquí Igual ¿Sabes? Más inventos De Japón Aquí una barra Para no tener que hacer Agujeros Pues es de Un poco de luz Ahí está Pues es como Una ventosa Que nada La pones ahí Súper bien Y la verdad Que bueno Esto no se ha caído nunca Así que está muy bien Y bueno Aquí arriba Pues sí que tengo Mi súper colección De especias No sé si ya veis Que hay de todo Y todos los botes Son diferentes Y nada Aquí tengo Mi Air Fryer Que en realidad No es Air Fryer Sino Air Flyer ¿Sí? ¿Lo quieres ver? Mira Es mi Air Flyer Real Por la risa Más que nada Por la risa O sea Que después funcione Y funciona estupendamente De verdad Pero Sobre todo Por la risa Aquí pues nuestro Súper frigorífico Que lo compramos En Costco Y que por fin Podemos quitar Nuestro mini frigo De los años 60 Y está Súper bien Pues nada Esto nos lo llevamos Todo a la mudanza Y aquí En este lado Tenemos Nuestra colección De Hola No te pongas Por ruso Tenemos nuestra Colección De imanes Que Bueno pues son de todos Los tíos a los que hemos ido El calendario De la basura Mi Apron Ay ¿Cómo se dice? Que yo ya no sé Española Amiga El delantal Niña El delantal Gitano Y nada Pues esto Con más estanterías Del Nitori Súper barata Pues nos hicimos Más muebles Bueno Esto me lo hice yo En mi primer piso De soltera Vaya Pues todos estos muebles Y nada Pues aquí Pues tenemos Pues lo que hay que tener Un buen ron Y el whisky Malo que me trajo Mi amigo La botella Súper grande Por favor Bueno El whisky típico De aquí Vamos en realidad Y nada Pues aquí Súper peligroso Pero súper estable A la vez No pasa nada Nuestro No es nuestro microondas Y bueno Pues como es normal En una mudanza Tengo en realidad Un montón de cosas Aunque no lo parece Porque esto está ya Casi finiquitado Pero ahí en la esquina Tengo escondidas Varias bolsas Que son también De basura Y esta acá También Bueno De todo Pero bueno Está escondida Porque en realidad Ya os he hecho Un shot Antes de esta habitación De hecho Tengo aquí hasta El aspirador En medio Y todo Pero bueno Tengo ya cosas Preparadas Para la mudanza Y de hecho Esto no salió nunca De su caja Lo compré Porque lo quería Pero no me dio lugar De sacarlo Y por aquí Tenemos La cueva De Shawn Es su Su habitación De estudio Tiene pues Su micrófono Sus dos pantallas Su teclado Y su Su super ratón De De gamer Sus focos Aquí en el suelo También Y aquí A los lados Tiene Estos paneles Que son Para aislar Del ruido Y aíslan Bastante Porque en realidad Esta pared Que tenemos aquí Es una pared Que es super fina Y en realidad Es una división Hecha pues A posteriori De lo que sería Mi estudio Y su estudio Y nada Pues también Cositas que Por una cosa o por otra No caben En la habitación Como Esta caja De relojes Donde le ponen Sus joyitas Bueno Bueno y aquí Justo al lado De la estudiación Está mi estudio Y os voy mostrando Un poquito Más detenidamente Uy Aquí Nada más entrar Tengo aquí Un órgano Que la verdad No sabía Donde ponerlo Pero aunque aquí Haya una pared Es la pared Al comedor Entonces pues Realmente Esta puerta Pues no la uso Mucho Y si la uso Pues bueno No pasa nada Puedo pasar por este lado Y bueno pues aquí Tengo esta estantería Que es una estantería De el Ikea De aquí en Japón Y bueno Tengo un poco De todo ¿No? De cosas De pintura De materiales Escolar Libros Todos mis libros De japonés También Y bueno Un poco Un poco De todo Variado Para decorar Tengo Este florero Pequeñito Que en realidad Es de De una de estas tiendas De 100 yenes Y las flores También Y me encantan Y bueno Y el marco este También es de la tienda De 100 yenes Y bueno Y es también Aunque bueno Ahí veis Que costó 200 yenes En realidad Y quiero ponerle Una foto Grande Pero Bueno pues No he tenido tiempo Hasta ahora Pero si vaya Y después Pues también aquí Otro florero Con estas ramitas Que en realidad Pues las cogí De fuera Y de la calle Y bueno Pues La diferencia De lo que te cuesta Esto Cogerlo en la calle A una de las tiendas De aquí De floristería Pues es inmensa Porque aquí Cualquier tontería De decoración Cuesta carísima Bueno y aquí Pues es la parte De estudio Con el ordenador El teclado Y todo Todo rosa Que me regalaron Y me encanta Me encantó Me encantó Y nada Tengo dos ventanas Súper grandes Que bueno Ahora Tuvimos en verano Un problemilla Se empezó a inundar El piso Y bueno pues Ahora han venido A arreglarlo Y me han puesto aquí Un andamio Y me he quitado Pues un montón De luz Y un montón De vista Que ahora Con el Lo tengo Pues está súper Bonito Pero bueno Pues nada Si no lo puedo ver Desde aquí Nada Aquí también Tenía una macetilla Que La verdad Que la acabo De regalar Una maceta Bastante grande Que sale mucho En mis vídeos Pero Bueno pues Ahora mismo Está ahí vacía Y Nada Tengo Por aquí Esta Estantería De esquinera Que es de las típicas Del Nitori Pero esta es de esquinera Y La compré En otro piso Y quedaba súper bien En la esquina Y bueno Y la verdad Que aquí también Justo al ladito Del sofá Que muchas veces Pues me hace Las veces De mesita Hasta que Realmente Me compré Mi mesita De mimbre Que me encanta Bueno Me compré La mesita Conjunto Con La Lámpara Del techo Así de mimbre Y me encanta El ambiente Que le daba Así al cuarto Porque quería Como una zona Un poco de De relax De té Así Y la verdad Que mandé Compré este sofá Este lo compré En Rakuten Pero Pero realmente No lo tenían Hecho Lo vendían En muchas tiendas Pero en ninguna Tenían stock Y en Rakuten Si me lo pudieron Hacer Y nada Me lo hicieron En el color Que yo pedí Y nada Y por aquí Detrás de la puerta Y os abro Para que veáis Pues tengo Una burra De estas Con varias chaquetas Y bueno Mis botines De hacer deporte Dentro de casa Porque sabéis Que aquí Pues está siempre En zapatillas Y nada Pues aquí Tengo algún Que otro bolso Grande Que sea De la época Esta Que lo use Pero que no Lo esté Usando Ahora mismo Pues ahí Lo tengo también Con varias chaquetas Abrigo Sombrero Ya de otoño Y alguna Que otra cosita También para hacer deporte Y nada Pues Pues eso es todo Por aquí Y así estamos En medio de una mudanza Que en realidad Es un caos Pero no se nota Porque en realidad Llevo dos semanas Tirando cosas No sé cuántas bolsas De basura gigantes De estas He tirado ya Y ahora Pues la verdad Que está bastante recogido Porque necesito Que todo esté Súper bien O sea Limpio O sea Recogido Para que cuando vengan Los señores de la mudanza Vengan y se lleven Solamente Lo que se tienen que llevar No se lleven cosas Que no queremos Así que Bueno Así Así he estado Durante dos semanas Ya Dos semanas o tres Que esto era Un campamento De guerra Totalmente Y bueno Más o menos Estoy consiguiendo Que parezca que Estamos en la normalidad Bueno Pero bueno Poquito a poco ¿No? Así que Bueno Pues Esto es todo Por el capítulo De hoy En el siguiente Os seguiré enseñando Lo que es Una mudanza Real Desde Japón Yo os contaré Más historias Más batallitas Que madre mía Ay Yo no le aconsejo esto Ni a mi mayor enemigo De verdad Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We had a good time From what I remember Like Bonnie and Clyde When we are together ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!